Rafael Andívar Rafael Andívar es un guatemalteco nacido en 1700. Él es uno de los poetas neoresnacentistas más respetados de América. Unos años antes de morir en el exilio, él escribió un poema dedicado a Guatemala. En él hace menciones de ricos bosques, de campos siempre verdes, y por primera vez documenta el término de eterna primavera asociado a esta región. Es interesante ver que muchos años después todavía en el imaginario guatemalteco existe el termo de eterna primavera. Nos consideramos miembros de este país de la eterna primavera. Mucho tiempo antes, escrito en K'iche Antiguo, el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, inicia con estas cinco palabras, que significa en un lugar llamado tierra de muchos árboles. Durante la conquista, los españoles llamaron a este sitio Guatemala, que significa tierra de bosques. El reconocido científico ruso, Babilov, determinó que Mesoamérica era uno de los sitios, origen de especies cultivadas más importantes del planeta. Esto es un indicador de cómo una cultura ancestral vinculada a ecosistemas altamente biodiversos, fue capaz de extraer recursos fitogenéticos, domesticarlos y producir plantas útiles para la humanidad. Entre estas plantas destacan el maíz, el chocolate, calabazas, el bledo. Hace pocos años, Guatemala fue reconocida como un país megadiverso. Este es un reconocimiento que muy pocos países tienen en la tierra. Veamos en dónde está esa eterna primavera. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestros bosques? Hemos sido capaces como sociedad de revertir los valores de cobertura de bosques en este país. En tan solo 60 años, hemos ido de tener un 75% de cobertura a un 30% en el 2010. Incluso somos uno de los países con la deforestación más alta sostenida de la tierra. Esto no tiene otro nombre más que un desastre ecológico y social. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, tras reconocer la raíz humana en esta grave problemática de la humanidad, propone la transición hacia un nuevo modelo de convivencia social, basado en la ecología, en el cuidado de la casa común y en la atención a los pobres. ¿Cómo iniciar esta transición? Hay un acuerdo entre científicos, filósofos y políticos que son tres los pasos principales. En primer lugar, un conocimiento profundo y objetivo de la realidad. A partir de eso, generar una transformación en la conciencia de las personas. Y finalmente, llevar a acciones transformadoras de la realidad. El primer paso es limpiar la mesa. El conocimiento de la verdad, el conocimiento profundo de la realidad, merece evadir los mitos. Evadir prejuicios con poco fundamento. En Guatemala, la primavera no es eterna. Esta afirmación se apoya en la grave crisis ambiental que enfrentamos. Además, en el cambio climático. Es importante mencionar que Centroamérica es una de las regiones que más cambios ha sufrido y puede sufrir relacionado con el cambio climático. La naturaleza tiene límites. Los recursos que la naturaleza nos ofrece no son inagotables. Aparentemente, esto es algo que no es completamente comprendido por los tomadores de decisiones y por la sociedad en general. Pues bien, la ciencia nos da algunos métodos para comprender nuestra realidad. Uno de ellos es el sistema socioecológico, el cual se define como un sistema complejo. Pero complejo no es equivalente a complicado. Simplemente hace referencia a que está compuesto por varios componentes que interaccionan entre sí. El sistema socioecológico se basa en la naturaleza, la cual proporciona bienes, servicios y recursos a la sociedad y a la economía, los cuales a su vez generan impactos positivos o negativos en la naturaleza. Teóricamente, el sistema institucional es el llamado a guardar el equilibrio en este sistema socioecológico. Sabiendo esto, vayamos a la región metropolitana para comprender un poco más cuál es nuestra realidad. Nosotros estamos ubicados en el punto amarillo que ustedes ven. Esta área metropolitana está definida en términos hidrológicos. Tenemos como límites en el oeste a la sierra de Alush. El otro límite montañoso en el este es la montaña de Pinula. Y en el centro tenemos un valle central que tiene una extensión aproximada de norte a sur de 40 kilómetros y terminando con el lago de Amatitlán, en el sur. Hagamos un viaje de lo aparente a lo oculto. Empecemos haciendo un análisis de la cobertura forestal. En tan solo 25 años, la mitad de los bosques existentes en 1990 desapareció. Vamos un poco más profundo. Es necesario para entender la interacción entre la sociedad y la naturaleza, el conocimiento adecuado de los recursos hídricos, del agua. Sin embargo, el estudio de este recurso es complicado porque continuamente está en movimiento y porque algunas veces se deposita en sitios difíciles de tener acceso. Pero la ciencia vuelve a ayudarnos. Y te contamos con el método de isótopos. Comencemos desagregando la molécula de agua en los elementos que la constituyen. Aquí tenemos un átomo de hidrógeno, el cual es el elemento más simple en la naturaleza. Tiene un protón en su núcleo y tiene un electrón dando vueltas. Los isótopos son átomos del mismo elemento pero tienen una diferencia. Tienen un neutrón adicional en el núcleo. Esto nos da las características que químicamente son iguales los isótopos. Es decir, pueden reaccionar como el hidrógeno y eventualmente reaccionan como el agua. Sin embargo, tienen una diferencia. Son físicamente diferentes. Es decir, tienen un mayor peso. Esto es una ventaja para trazar el agua en el ciclo hidrológico. Todos sabemos que las lluvias en Guatemala provienen de la evaporación del mar. Con el método de isótopos es identificable, es trazable el recorrido del agua porque la concentración de estos isótopos pesados disminuye progresivamente en cuanto se alejan del mar o ascienden las montañas. Es nuestro papel buscar en la naturaleza las concentraciones isotópicas que nosotros podemos encontrar en la lluvia, en los ríos o en los pozos para estudiar el agua subterránea. El Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Rafael Andívar se tomó la tarea de definir cuáles son las principales áreas de recarga hídrica en la región metropolitana. Para eso llevamos a cabo un muestreo de agua de isótopos de lluvia en los ríos y en el agua subterránea a través de los pozos. El primer hallazgo que tuvimos estuvo muy bien. Definimos cuáles son las principales áreas de recarga hídrica vinculadas a la lluvia y a las montañas que nos rodean. Estos son los sitios de mayor recarga porque es donde más llueve y porque la cobertura forestal es adecuada. Sin embargo, cuando empezamos a hacer el modelo hidrogeológico o más simplemente decir, empezamos a estudiar el recorrido del agua subterránea, empezamos a evidenciar los problemas. podemos ver en la parte del valle central una alta densidad de pozos. Esta alta densidad de pozos no tiene conexión con las áreas de recarga hídrica ubicadas en las partes altas de montaña. La lluvia de las partes altas de montaña recarga los pozos de poblados como San Lucas y como Misco. Pero no alimenta donde más extracción hay. Esto nos ha llevado a datos alarmantes. Por ejemplo, hay sitios en donde se reportan más de 10 metros de disminución del nivel friático. Esto significa 400 metros en 40 años. Por otro lado, se ha documentado que existen más de 1.500 pozos en este valle central sin control de la extracción que se puede llevar a cabo. El nivel entre extracción y recarga hídrica natural es de 5 a 1. Es decir, nosotros extraemos 5 veces más que lo que la naturaleza puede recargar en un año hidrológico. Otro hallazgo importante es que los ríos han cambiado su comportamiento. Pasaron de ser ríos efluentes, esto significa que el acuífero es el que proporciona agua a los ríos, a ser ríos influentes. Es decir, los ríos proporcionan agua al acuífero. Y esto es alarmante porque actualmente lo que esos ríos son, todos lo sabemos, es desagües de aguas hervidas. Podemos hacer muy bonitos esquemas, pero quisiera que dejáramos a la realidad hablar por sí misma. Y no quiero confundirlos, soy optimista, soy optimista porque sé que esta verdad nos hará reaccionar para tomar nuevas medidas y borrar esto de nuestro país. Esto ocurre apenas a seis kilómetros de este lugar. ¿Cuál es la proyección? degradación ambiental, deforestación, aumento de la población humana. Probablemente en 2032 seamos más de 3.5 millones de habitantes únicamente en el municipio de Guatemala. esta visión es para mostrar que lo que nosotros vemos como evidente en el lago de Amatitlán que se ha convertido en una fosa séptica y depósito de basura, desde el punto de vista químico es exactamente lo que le está pasando al acuífero de la ciudad de Guatemala, de donde nos abastecemos más de 4 millones de personas. Solo lleva un poco más de tiempo pero el colapso de este acuífero está próximo. Probablemente en 10 años tengamos algún evento importante que haga colapsar nuestro sistema. Pero soy optimista, quiero que eso no pase. en conclusión llegamos a evidenciar que en muy corto tiempo pasamos de ser un sistema socioecológico estable a un sistema socioecológico al borde del colapso basado en la crisis del ciclo hidrológico en la región metropolitana. solo necesitamos un golpe un terremoto una crisis social o simplemente tiempo para que esta región sea inviable. No quiero confundirlos soy optimista quiero que mis hijos no den la misma charla que yo estoy dando. y quiero mencionarles el desastre ecológico que estamos enfrentando ya hay personas que viven en él sin acceso a agua. Escasez o abundancia es una decisión la escasez en el corto plazo a escala masiva es muy fácil simplemente sigamos haciendo lo que hasta el momento hemos estado haciendo. Sin embargo la restauración de la cuenca del lago de Amatitlán la restauración de la cuenca del río Las Vacas es posible el acuífero los ríos los bosques están a nuestro alcance restaurarlos sin embargo debemos de tomar decisiones integrales y profundas en cuanto al sistema ambiental necesitamos detener la deforestación recuperar áreas de recarga hídrica reciclaje de agua inyección al acuífero de agua limpia pero sobre todo y de forma definitiva eliminar el desecho de tóxicos a nuestras cuencas en nuestros ríos ese es el primer paso en cuanto al subsistema social y económico debemos pedir más y dar más es importante que nos convirtamos en los gestores de nuestra propia seguridad hídrica es crítico empezar con el mejoramiento de prácticas de uso y desecho de los recursos hídricos no más desechos tóxicos en nuestros ríos el sistema institucional debe asumir su rol de líder y de legitimidad para conducir procesos de revertir el grave deterioro de nuestro sistema ambiental pero soy optimista quiero que esta imagen nos conmueva a todos para que hoy mismo empecemos a marcar la diferencia muchas gracias Gracias.